Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto es un delirio de condenados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desfío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profugos Los dos No tenemos dónde ir Somos como un área devastada Carreteras sin sentido Ah, ah, ah Religiones sin motivo ¿Cómo podemos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profugos No seas tan cruel 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 Somos tranquilo Somos tranquilo Somos tranquilos Somos tranquilos Somos tranquilos Somos transcription Somos tranquilos Siempre sig expertise ¡Gracias!